Sí, esa es una de las misiones que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder ir a alguna escuela primaria y ofrecer alimento, ya sea noche, almuerzo, a aquellos niños que obviamente por la causa de no tener recursos económicos no pueden comer. En ese sentido, aquellas escuelas que quieran beneficiarse con esta ayuda que ustedes van a brindar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, podrían comunicarse conmigo a través de las redes sociales o a través de mi teléfono, si lo puedo dar en vivo. Sería el 8681 769050. Y la idea es identificar en algunas escuelas, o comenzar con una escuela o dos, las que podamos, identificar a los niños que no tienen la habilidad de que sus padres les deben de almorzar y a esos niños llevarles algo de comer, un almuerzo. ¿Ustedes están haciendo este tipo de actividades en algunas partes de Matamoros? Sí, lo estamos haciendo en otros lugares, no en las escuelas, en diferentes colonias o invasiones que hemos tenido la oportunidad de llevar a niños.